¿Cuáles son los zapatos que me recogen? ¿Qué número es afín? Miren, listo, yo los consigo y los llamo 38 Es que el espate puño ¿No hay 38? A ti no va bien, hay que quede pequeño Facilito Agachese Te agradezco si me ayudas a quitarla ¿Ustedes no usan medias? ¿Eso es medias? No, es que eso, es que eso ya hay que no entra Esperen un segundo Tenga marcado, tenga marcado ¿Ah? ¿Qué? No, esto no me van a seguir ¿Ah? Ahí está, ahí está ¿Me las ponen? ¿Me las ponen? ¿Me las ponen como si le da asco? ¿Sí? ¿Le toca? ¿Le toca? ¿Entonces qué hacemos? ¿Buscamos otros o qué? ¿Usted ha bailado? ¿Con suela de caucho? ¿Qué le pasa a uno cuando baila? ¿Que se frena así? ¿Ven? La suela, la suela, la otra no se desliza ¿Que es cuando ya? ¿Esa es la que necesito? ¿La casa? ¿Y yo? ¿Y yo también? ¿A quién sale hoy? ¿Hasta las nueve? Uy, no Ah, pero podemos meternos a cine cuando salga ¿Si le compro los zapatos? Llámenme a mí, por favor ¿Si? ¿Si le compro los zapatos? ¿Me acompaña así? No, no puedo ¿Por qué? ¿Te traigo los zapatos entonces? ¿Qué perfume usa? Es ese... ¡Ay! ¿Y entonces? ¿Se los traigo, señor, o no? No, yo... ¿El que sea? No, no tengo mucho tiempo, señor ¿Me está haciendo perder el tiempo? ¿Ah? No, creo que estoy atendiendo al señor Y el señor me dice que le vayan los zapatos sin querer molestar a decirme cosas ¿Cuál es cosa? ¿Le estoy diciendo que necesito unos zapatos que sean? No, no hay que contemplarlo No, sí, o sea, lo estoy contemplando Ah... Eso es... ¡Contéemplame! ¿Consciente? ¿Búscalo todo lo que él quiere? No, pero usted ya... ¡Ese es! La gente que estamos en este país ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Qué? Miren, todos los lugares que le he bajado ¿Qué? Todos los lugares que le he bajado el señor empieza ahí a molestar a decir otras cosas menos interés de lo que va a llevar No, usted viene a tratar payaso, perdóneme No, no, pero es que... Pero si yo tampoco estoy pinchada acá Ah, no, yo sí Lo otro es que se tome un vasito con agua Se relaje No, no se llama tiempo ni de eso ¿Está angustiada? No, angustiada ¿Sabe cómo se puede relajar usted? ¿Cómo? Viendo televisión de pronto Pero en este momento no puede... No, por la noche El programa que se va también caerás puede haber Ya me ha pasado ¿Se ha visto también en caras? También Y... También caerás ¿Es que? Las caras ¿También caerás ya o no? No, no... ¿Ya ve también caerás? No me pongan... Eh... Están dando muy caerás Está un poco aburrida Míre, está linda que se veña Míre, y está la otra cámara y esta la otra cámara y usted está en cámara, tampoco caerán Y usted que hace esto un día ¡Ven! Ya le pasó ya le pasó la radio ya le pasó la radio ¡Gracias!